Jesús, siendo Dios, fue un hombre increíble. Él vino a enseñarnos con su vida el retrato propio de nuestra identidad. Somos amados, y es precisamente la plenitud de ese amor a la que está orientada nuestra vida. La plenitud de la vida está en unirnos con Dios, y es a eso a lo que los cristianos nos referimos cuando hablamos de santidad. Pero lejos de construirse con cosas grandes y extraordinarias, la santidad se construye en el día a día, con cosas sencillas. Como decía San José María Escribá de Balaguer, la santidad grande consiste en cumplir con amor los pequeños deberes de cada día. Cada primero de noviembre la iglesia celebra esos grandes que fueron madres, padres, abuelos, nietos, ancianos, jóvenes y adultos, niños, que lograron amar, amar profundamente. Aunque son escondidos a nuestros ojos, vivieron el requisito más grande de la santidad, que es el amor. Eres abogado, profesor, estudiante, médico, hijo, padre, y eres un hijo amado de Dios. Un hijo amado que está llamado a hacer algo en el mundo que nadie más puede hacer. Allí donde te encuentres, Dios también te quiere encontrar.